La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Herodes La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Tu Vida Tu Vida Tu Vida Tu Vida Tu Vida La Biblia Tu Vida 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 You Cuando el hombre deja a su padre y a su madre Y se une a su mujer Y se hacen los dos una sola carne Esto es tan grande, tan sublime Que yo lo refiero a la unión de Cristo con la iglesia Hermanos, hermanas, un esposo, una esposa Con los ojos espirituales abiertos Comprenden la santidad del matrimonio Y viven en santidad El esposo es Cristo Y la esposa es la iglesia Bien, hermanos, hermanas Vamos a hacer esta letanía de la constelación de amor En este tiempo de Navidad Hoy que celebramos la fiesta de niños Que vieron la grandeza de Jesús Con su maltirio Y que no nos pase a nosotros como Herodes Un hombre totalmente natural Que no vio nada Toda la vida de Herodes fue natural Por eso mató, por eso pecó Por eso vivió en adulterio Que Él, que María Santísima intercede Hermanos, hermanas Y que Jesús en este tiempo de Navidad Nos abra los ojos Para que veamos Amado, eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Por la intercesión de María Santísima De San José Y de mi ángel de la guarda Ábrenos los ojos Para que veamos Amado, eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Por la intercesión De San Miguel San Gabriel San Rafael Tus santos apóstoles Y por la intercesión De San Pablo Apóstol Ábrenos los ojos Para que veamos Amado, eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Por la intercesión De San Lucas Evangelista Santa María Magdalena Santa Marta Y San Lázaro Ábrenos los ojos Para que veamos Amado, eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Por la intercesión De San Francisco de Asís Santa Clara de Asís Y Santo Domingo de Guzmán Ábrenos los ojos Para que veamos Amado, eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Por la intercesión De San Ignacio de Loyola San Francisco Javier Y San Benito Abad Ábrenos los ojos Para que veamos Amado, eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Por la intercesión De San Pío de Pietrelchina San Juan María Vianney Y San Serafín de Sarove Ábrenos los ojos Para que veamos Amado, eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Por la intercesión De San Dionisio Mártir San Alfonso María de Legorio Y San Luis Gonzaga Ábrenos los ojos Para que veamos Amado, eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Por la intercesión De Santa Catalina de Siena Santa Cecilia Y Santa Blandina Mártir Ábrenos los ojos Para que veamos Amado, eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Por la intercesión De Santa Teresa de Jesús San Juan de la Cruz San Juan Bautista Y San Basilio el Grande Ábrenos los ojos Para que veamos Amado, eterno y adorado Jesús Por la intercesión De Santa Faustina Santa María de Jesús Crucificado San Moisés Y San Elías Ábrenos los ojos Para que veamos Amado, eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Por la intercesión De María Santísima De San José De mi ángel custodio De nuestras constelaciones De amor Ábrenos los ojos Para que veamos Que todo el universo Converja Para que así sea Amado, eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Por la intercesión De María Santísima De San José De nuestras constelaciones De amor Ábrenos los ojos Para que veamos Que todo el universo Converja Para que así sea Amado, eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Salvador y redentor nuestro Ningún ser humano Que se acerca a ti Se vuelve con las manos vacías Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima De San José De nuestras constelaciones De amor Ábrenos los ojos Para que veamos Que todo el universo Converja Para que así sea Silencio Intimidad Presencia Adoración Padre Adoración La confirmation Padre 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 Gracias por ver el video. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, eres el hijo del Dios vivo. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, bendice el planeta tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita. Amado, eterno y adorado Jesús. 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 Amado, eterno y adorado Jesús.